El clásico de la CONCACAF en el Final Four de la Nations League se acerca y el entorno de la selección mexicana comienza a ponerse calientito. México americano que juega para USA advierta a México querer remeter muchos goles. Además puede ser el boleto de salida de Diego Coca del tri. Te contamos todos los detalles a continuación. Comencemos. La selección mexicana se enfrentará a su familiar de Estados Unidos para la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Es el primer gran reto de Diego Coca. Y es que desde que llegó al banquillo, del tricolor no ha tenido ningún compromiso relevante. Ya jugó su primer clásico, pero en amistoso y que terminó en empate. Ahora, el de la National League puede ser crucial, pues podría significar el fin de su corto ciclo como seleccionador nacional. La presión sobre el tricolor está a tope, sobre todo después de los dos amistosos que acaba de jugar México, en donde el equipo no se vio nada bien. El entrenador sigue experimentando y probando jugadores que él sabe que no ocuparán las competencias de verdad. Y según varios reporteros, el argentino se estará jugando su continuidad al mando del tri en las siguientes competencias oficiales que se disputarán. Es decir, están National League y la Copa Oro. Parece que la federación mexicana de fútbol ahora sí no se va a andar con tonterías. E incluso Tulio Davino y Rodrigo Árez de Parga estarían en la misma situación. Así lo informó Rubén Rodríguez, reportero de Fox Sports. La verdad es que el entrenador tiene todo en contra, la federación misma y obviamente al rival directo, Estados Unidos, el cual irá por todo por el pase a la final de la National League por segunda vez consecutiva. Ricardo Pepe, delantero méxico-americano que representa a la selección de las barras y las estrellas, ya dio declaraciones que calentaron el partido. El folclor lindo del fútbol y que sin duda le dará más sabor al mismo. Y no, este, bueno, metiéndole goles a México, obviamente sería bonito, son los que caigan, me gustaría. Y este, sí, sí, si meto gol, este, festejo, somos más agresivos, con el balón tenemos más calidad, creo que es importante salir allá en el campo con confianza. Sí, un mexicano que decidió representar al rival directo, te anota gol, sin duda dará de qué hablar dentro de la federación, pues algo mal tuvieron que hacer para que no se quedara con los nuestros. Eso sí, Henry Martin al saber de estas declaraciones no se quiso quedar callado y respondió con clase. Henry, en la semana Christian Pulisic describió su deseo por enfrentar a México, Ricardo Pepe dice que les quiero anotar, ¿cómo tú en lo personal vive esa rivalidad entre México y Estados Unidos? Como tal, ellos lo dicen, otros también, de esta parte queremos ganar, creo que este clásico se vive a full y queremos ganar siempre, queremos ponernos por encima de los rivales siempre. En fin, algo queda claro, y es que en esta fecha FIFA tendremos que hablar mucho de selección nacional, si le va bien o mal, ahora sí, veremos qué pasa, pero mientras, quiero saber su opinión en los comentarios, pues como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos.